muy bien hola amigos como están nuevamente con ustedes les saluda albert de la agencia de viajes peruvip de la ciudad del cusco amigos muy bien en este vídeo les voy a enseñar a cómo reservar un tour en el portal de peruvit si efectivamente tenemos un nuevo portal web donde tú puedes encontrar una gran variedad de tours para los que desean venir por acá por cusco y visitar machu picchu de manera organizada tenemos unas promociones increíbles así que te voy a enseñar a utilizar este portal web para que tú tengas una idea de cómo hacer un tour bien organizado muy bien solamente amigos nos dirigimos a la pestaña y ponemos la página de peruvit que es la siguiente peruvit.com.pe muy bien nos va a votar obviamente este portal web esta es nuestra página bueno manejamos nosotros dos se podría decir en nombres una es peruvit.com.pe y la siguiente es peruvit viajes.com en cualquiera de ambas pues puedes encontrar las mejores ofertas de tours fíjense tenemos tours pues en la parte superior los tops en este caso puedes verificarte que también tenemos los tours culturales tenemos un día de dos días tours de aventura tenemos el mejor blog de viajes también lo puedes contactar acá si tienes o requieres un poco de información entra a peruvit.com.pe vete a la opción de blog y ahí encuentras las mejores o los mejores consejos bueno escritos y en vídeo para que tú también puedas visitar cusco tenga en cuenta que somos el canal informativo más importante con la información actualizada de los viajes a cusco perú muy bien entonces bueno nosotros somos una compañía 100% peruana tenemos las redes sociales en la parte superior puedes revisar entre el advisor tenemos siempre la certificación no de excelencia para todos aquellos que quieran pues siempre un poco de pues confianza puede revisar que pues es el portal pues no donde se califica a la mayor parte de empresas del mundo muy bien tenemos la opción contactos en caso quieras pues contactarte con nosotros antes pues de hacer cualquier visita muy bien esta es nuestra página somos una compañía 100% sostenible una empresa local de cusco perú tenemos en la parte inferior los tours más populares como el tour a machu picchu tenemos el valle sagrado la montaña arco iris el camino inca machu picchu más huayna picchu son tours que pues normalmente que si los reservas con anticipación pues puedes tener muy buenas promociones eso es lo más elemental reservar todo con antelación para poder venir a machu picchu porque de un momento a otro el flujo turístico es bastante bueno aquí tenemos pues un poder de fotos de las comunidades con las que nosotros trabajamos tenemos que entender que el turismo no sólo tiene que ser para pues todo tipo de empresas nosotros tenemos una ética profesional y pues debemos trabajar con las comunidades para que pues obviamente siempre haya un desarrollo sostenible ahora no quieres tours así en particular quieres paquetes los tienes acá tenemos los tours culturales y con naturaleza no tenemos por ejemplo de cuatro días cinco días seis días hasta diez días de viaje en cusco así que tienes diferentes opciones y un poco más abajo puedes encontrar los tours de aventura también los tenemos pues ahí todo detallado un poco más abajo puedes encontrar pues por qué escoger perubit bueno somos una empresa 100% cusqueña y confiable amigos tengan en cuenta que nosotros trabajamos con la mejor frecuencia de trenes tengan en cuenta que las frecuencias de trenes dependen no mientras mejor sea la frecuencia y más tiempo de visita tengas en machu picchu obviamente el precio va a ser distinto va a ser un poco más variado porque tienes una mejor frecuencia si la frecuencia de trenes muy incómoda y como que no te conviene obviamente te pueden ofrecer otras alternativas pero bueno nosotros no trabajamos así nosotros queremos que nuestros clientes siempre tengan una experiencia inolvidable más tiempo de visita los grupos con los que trabajamos en caso reserven con un grupo bueno un paquete grupal son reducidos es un servicio premium cuando son grupos muy grandes de 30 a 40 personas pues es muy lenta el movimiento y hace de que las visitas turísticas pues sean menos nosotros trabajamos con grupos de 16 personas que hacen que los tours sean mucho más cómodos y se hagan una visita mucho más detallosa y se puede hacer el disfrute asistencias permanentes siempre trabajamos con la naturaleza debemos proteger obviamente siempre nuestros paisajes naturales y culturales los guías con los que trabajamos son profesionales en cusco no hay ningún guía que no sea profesional todos tienen una carne una acreditación de la universidad donde se estudia aquí el bueno la carrera de turismo que es 5 años ok amigos bueno ahí encuentras quieres suscribirte a veces tenemos muy buenas promociones que las lanzamos así de un momento a otro puedes poner tu nombre el correo y puedes enviar ahí tu correo para recibir las ofertas tenemos muy buenos paquetes promocionales que normalmente salen con anticipación tenemos el mejor canal de viajes amigos que es de Peruvit si tú quieres pues tener una experiencia distinta puedes revisar también acá en el portal web pues el canal de viajes de la agencia Peruvit pues con todo tipo de información para viajeros que también planifican ciertos aspectos por cuenta propia pueden revisar aquí la mejor información para viajeros adultos y que quieran tener pues un viaje organizado pueden revisarlo también ahí en el o en el canal de Peruvit los certificados de excelencia los encuentran también y aquí toda la información de contactos la ubicación del lugar pues en nuestras redes sociales y pues todos los detalles que tú requieras para poder contactarnos muy bien antes de terminar con pues mostrarles parte de esto vamos solamente a ingresar a uno de estos tours imagino imagina que quieras viajar unos cinco días y cuatro noches por Cusco muy bien tenemos paquetes organizados con esa cantidad de días así que pues puedes revisarlo acá cinco días cuatro noches por ejemplo tenemos diferentes opciones de cinco días no vayas a pensar que solo tenemos uno eso es lo bueno de nuestro portal porque tenemos casi unas nueve variedades de cinco días de acuerdo a los gustos y preferencias que tú quieras tener en este caso está la opción cinco es la que entre las que nosotros tenemos y pues vamos a revisar cómo es no este tour de cinco días incluye un city tour que es para acondicionarse a veces mucha gente no quiere hacer un city tour que pues en este tour encuentras el monumento más grande de Sudamérica que es Sacsehuaman así que pues es recomendable para adecuarse aclimatarse en la ciudad del Cusco no hacer los tours de frente mucha gente prefiere siempre hacer un city tour antes de comenzar con los demás entonces un city tour te conviene tenemos el del Valle del Sagrado que se hace el siguiente día en este tour amaneces en Machu Picchu y pues el último día es el tour a la montaña Arcoíris que es mucho más alto esto es un programa exquisito finalmente preparado por la agencia para muchos viajeros y pues acá tienes todos los detalles hay un resumen quieres contactarnos por whatsapp lo puedes hacer acá las 24 horas del día o contactarnos con algún mensaje también lo puedes hacer así que no hay ningún inconveniente por eso o sino reservarlo tenemos aquí en el tour que te muestra pues obviamente todos los detalles del programa a través de fotografías tenemos pues las fotografías que hacen de que tú pues puedas escoger uno de estos programas que pues nosotros preparamos para ti si quieres contactarte directamente lo puedes hacer acá directamente pues para recibir la información inmediata los correos se atienden rápidamente amigos ni bien los envías este es el itinerario acá está el itinerario con el city tour que es lo que incluye por día revisas el del Valle Sagrado el de Machu Picchu y así sucesivamente que es lo que incluye por día el programa está finalmente escrito por todo el personal que ha elaborado todo esto acá está el programa completo con las horas detalladas haciendo solamente clic en las pestañas los precios mientras más sea el grupo los precios tienden a disminuir acá están los precios en tren Expedition para Machu Picchu en el tren Vistadón que es mucho más panorámico y mucho más lujoso quieres un servicio mucho más luxury privado tal vez para tu pareja luna de miel también lo tenemos ahí con los precios normalmente estos precios no incluyen el hotel pero en caso quisieras incluir el hotel también los tenemos acá detallados con el hotel que tú quieras escoger de dos estrellas tres estrellas cuatro cinco trabajamos con los mejores hoteles y la mejor ubicación bueno de las diferentes categorías ahora no quieres tal vez el hotel también puedes consultar por los apartamentos de Peruvit que es Peruvit House haciendo clic acá puedes ahí entrar a todo pues el sistema de fotografías y pues los precios de estos apartamentos para gente que le gusta viajar con su familia o simplemente grupos de amigos es Peruvit House tenemos los departamentos que están muy cerca al centro histórico de donde también puedes pues tomar los tours así que pues este es un tipo de servicio que estamos ofreciendo para las personas que viajen pues en grupos y pues obviamente es mucho más económico inclusive haces clic en Peruvit House y ahí te bota los departamentos que alquilamos para todos estos viajeros que quieran tener una experiencia distinta muy bien ya les decía que los descuentos están en la parte inferior si son niños pues tienen ahí un descuento hasta del 50% si pertenecen a la comunidad andina también está detallado que tienen un descuento todos ellos muy bien ahí están los descuentos son un grupo grande puedes solicitar inclusive mucho más descuentos así que todo está detallado aquí cada programa tiene su video para que tú puedas ver cómo es el recorrido y pues amigos si no te gusta ese programa mucho más abajo encuentras más opciones mira fíjate cuántas opciones de tours de 5 días tenemos el otro era Valle Sagrado, Machu Picchu, Montaña Arcoíris no quieres esa tal vez quieres la Laguna Humantai variando en vez de la montaña tal vez en vez de la Laguna quieres tener otra experiencia como Maras Moray ahí también la tenemos tal vez en vez de Machu Picchu o también quieres hacer el tour a lo que es el famoso Huayna Picchu también lo tenemos acá así que hay una variedad infinita amigos de tours que estamos haciendo así es el programa de 6 días, 7 días igual tienen muchas más opciones así es que tienes para poder escoger ya esta es una alternativa que nosotros hemos puesto a disposición para todos los viajeros que quieran tener su experiencia de acuerdo a lo que ellos deseen miren fíjense en este caso por ejemplo queremos ya también Machu Picchu más laguna más montaña ya no queremos el Valle acá tenemos la opción simplemente haces clic ahí y te bota pues la opción que tú estás requiriendo para esa fecha en la que tú quieras visitar pues Cusco acá está la opción es la opción 3 Laguna Humantai más montaña arcoiris igual el sistema de fotografías en el en los pues servicios que tú viajas nuestros transportes son así bastante cómodos para que el viaje sea exquisito y puedas tener un disfrute al máximo no hay siempre el certificado que pues nos avala que pues siempre cumplimos con lo que nosotros ofrecemos los itinerarios igual de este tipo de tour los encuentras acá que llevar los términos sin condiciones también siempre un vídeo de este tour para que tú puedas revisar y más abajo muchas más opciones no quieres esas quieres tal vez otros tours que son de 1 a 10 días simplemente pinchas acá y pues te muestra las demás opciones fíjense amigos este es nuestro portal web está el blog de viajes los destinos en Perú contactos puedes revisarlo es muy cómodo así que amigos te invito a que si tú estás planeando un nuevo viaje a un alguna ciudad de Perú pues te invito a visitar la página de Perú y Perúit.com.pe o si no Perúitviajes.com amigos es cuanto quería mostrarles mucha gente quería saber un poco más sobre los tours que se ofrecen así que amigos te invito a que visites acá y puedes ver diferentes opciones diferentes tipos pues de tours o paquetes que te convengan o si no nos puedes escribir al whatsapp o a los correos que se responden las 24 horas del día amigos este detalle quería mostrarles para ustedes en caso quisieran pues una experiencia distinta el whatsapp corporativo se responde las 24 horas del día amigos suscríbanse al canal ahí tienen los mejores vídeos informativos para los viajes a Cusco Perú y debajo de la descripción de cada vídeo pues tienen los paquetes promocionales para el presente año yo me despido hasta una próxima oportunidad les recomiendo una vez más que visiten el nuevo portal de Perúit ¡Gracias! ¡Gracias!